Hey, ¿qué tal? Hace poco nos vimos, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos a continuar con este trayecto de los voces, monstruos, jefes, como le quieran decir, de Silent Hill 1. Vamos a cargar partida. Recepción. Creo que ya el siguiente es el de la polilla, si no me acuerdo. Parece que el gusano de maguey se convirtió en una polilla gigante, que luego está en mi casa. Vamos a utilizar un estas. Y vamos a equipar de una vez. Con esta, recargamos, ocupamos. Vámonos. A lo que te trunje, Chen, ya. Bien, mientras que cargue esta cosa, claro. Podemos ver que todos los caminos están cerrados. Vamos a tener que subir por esa escalera. Ahí, vamos. Y aquí nos vamos a encontrar a la mega super recontra grande, polilla gigante. Bueno, gusano de maguey convertido en polilla de gigante. Demonios. ¡Ah! Víndolo desde esa perspectiva está demasiado grande. Corre. Ay, 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 ay. Ya casi lo mató, creo. ¡Ay! Solo grita, sí. Vamos a subirnos a la azoteada. Demonios. Demonios. ¡Ah! Ya casi te mató, polilla. ¡Ay! Corre. Lo malo es que aquí no puedes saltar. ¿Saben por qué la sangre es morada? O sea, yo, 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 yo me pregunto. O sea, me gustaba mucho moverla. ¡Ah! Esa fue bien fácil. ¡Ay! Está un bebé, pero. Lo bueno es que no me bajó mucha vida. Fue cortito, pero placentero, ¿no? O sea, ver la, la maldita polilla gigante dos, tres, cuatro veces más grande que tú. Creo que es algo que tendrías mucho miedo, ¿no? Así que esto fue todo. Y denle click al siguiente, al siguiente monstruo que voy a enfrentarme al día de hoy. Espero que les, que les haya gustado este video. O sea, cuídense. Bye. Ya sabe, el Harry siempre bailando, ¿verdad, Harry? Bien, vámonos.